Hola, soy Adriana Arbizu. Te invito a que nos acompañes los jueves a las 5 de la tarde por Promo Estéreo. Un programa dedicado a la salud, bienestar, mundo fitness y mucho, mucho más. Iniciamos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Impulso con Pasión, una propuesta de acción. Yo soy Adriana Arbizu y hoy estamos muy contentos y muy deportivos porque estamos aquí ni más ni menos que con mi estimado Jorge Alberto García. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? Gracias, un placer. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por darnos este espacio y además quiero decirles que estamos transmitiendo desde el Centro de Alto Rendimiento de María del Rosario Espinosa. ¡Wow! ¡Qué padre! Con un calorcito rico de verano, ¿verdad? Sí, ya se siente mucha humedad, pero aquí estamos dándole. Aquí estamos con todo y así que ustedes, por favor, gracias por habernos acompañado en este día y estar con nosotros, nosotros disfrutando de este calorcito y además quiero decirles que ya cerramos este mes, el mes de junio, con puros papás, con puros hombres trabajadores, con ejemplos de trabajo, preparación, lucha constante y bueno, pues qué mejor que cerrar contigo, Jorge. Gracias, gracias, un placer. Claro que sí, estamos a la orden de cualquier pregunta. Vamos a tratar de contar un poquito sobre nosotros, nuestra trayectoria deportiva, nuestro background y adelante. Oye, padrísimo, pues permíteme, por favor, presentarte con todo el público de Impulso con Pasión y además quiero decirles que estamos transmitiendo a través de las plataformas de Orbe Promo y bueno, pues nos van a estar escuchando muchísimas personas y nos van a ver también algunos ahorita, más adelante. Eso no importa, pero seguro te van a ver, mi querido Jorge. Y bueno, quiero decirles a todos que Jorge es un ex gimnasta, se le nota, ex psicoculturista, además es entrenador de alto rendimiento y educador de educación física, como se le puede notar. Y por esa razón estamos aquí, mi Jorge Alberto. Entonces, primero que nada, y la pregunta que todos hacemos en este programa y todos respondemos, ¿quién es Jorge? Bueno, Adriana, pues sí, muchas gracias por la plática y pues la verdad que Jorge es una mezcla entre, vaya, yo desde chico he hecho deporte, me apasiona lo que hago, el deporte desde chiquito estaba yo siempre jugando, trepándome, jugando de todas formas. Fue cuando me iniciaron, me inició siempre el sueño de ser entrenador y principalmente poquista, después me convertí en entrenador. Pero la palabra Jorge engloba muchas anécdotas, ¿no? Familiares, infantiles, sacrificio, pasión, esperanza, sueños y básicamente es eso, ¿no? Es una mezcla entre una palabra de formación, yo le diría formación, trayectoria y por supuesto crecimiento. No, bueno, y vaya que sí, acabas de describir a un hombre que se nota que ha trabajado, se nota que tiene muchísima pasión y se nota que esto es lo que más le gusta. Pero, a ver, Jorge, a veces nosotros pensamos que, bueno, este chavo estudió educación física, pues porque ya lo traía desde chavito y a lo mejor desde chavito empezaste, ¿no? Como dices, pero realmente, ¿en qué momento tomas la decisión o cómo te das cuenta que esto del deporte es lo tuyo? Porque puede ser que tu papá también haya sido gimnasta o algo así, o puede ser que sea exactamente lo contrario. ¿Cómo empiezas? Bueno, empieza, yo desde chico siempre me apasionó ver el mundo de los deportes en televisión, recuerdo mucho Juegos Olímpicos desde, yo soy del 82, a partir del 88, 90, fue cuando yo inicié en unos cursos de verano en la gimnasia, siempre, yo inicié el mundo del deporte a partir de los 6 años. Bien chiquito. 6 años, empecé en karate, en karate, recuerdo, estuve en unos cursos de verano, normalmente algunos padres de familia meten a los hijos a los deportes, pero van cambiando de deporte, van cambiando de deporte y eso es lo que es uno de los errores más comunes, pero a fin de cuentas ya hay mucha información y mucha teoría respecto sobre los padres de éxito o entrenadores de éxito que nos dicen que no debemos estar cambiando a los niños por deporte, ¿no? Porque a fin de cuentas tenemos que desarrollarlo. Claro. Entonces, como te comento, yo inicié los estudios en el karate, en el karate, posteriormente pasé a béisbol, luego fútbol y terminé en la gimnasia en el año de 1990 con 9 años de edad y fue ahí donde yo inicié cursos de verano y salí seleccionado para iniciar ya como atleta de selección del estado de Sinaloa. Oye, fíjate que ahorita lo que acabas de comentar me llama mucho la atención porque precisamente pasan muchos chavitos o chavitas, ¿no?, por esta escalada de deportes y que sea ahora el talento, o que sea ahora el karate, o que sea ahora, ¿no?, y de pronto te vemos a ti, ¿no?, que hasta los 9 años, o sea, pasaron 3 años para que pudieras encontrar este deporte. Sí. Pero, ¿tú por qué crees que se deba a eso? Porque, o sea, porque nos casamos con un deporte para los niños y nos casamos con un deporte para las niñas, ¿o a qué se debe, eh? Más que nada se debe a tus capacidades físicas condicionales de ese momento. En ese momento, como te comento, se le llama cuando un niño es muy habilidoso, muy habilidoso, con otras palabras, es muy travieso, muy operativo, pues le llaman, le llaman, es un entrenamiento integral o son actividades integrales que ayudan en la recreación y el crecimiento y el desarrollo del niño, ¿no? En este caso, pues ya me voy a arrancar un poquito de raíces de lo que viene siendo desde la educación física con las capacidades motrices básicas. Entonces, yo era muy bueno para eso. Entonces, hay niños que traen talento, otros que se desarrollan talento, es cuando dicen, ese niño trae talento ya nato, hay que meterlo a gimnasia. Entonces, es cuando estás trepado a los árboles, todo ese tipo de situaciones que conllevan a que seas, ya te visorean para un deporte en específico, ¿no? ¿Tú cómo eras? Yo era un travieso. Yo me acuerdo que yo me echaba piruetas en el sacantito, jugaba mucho con un tío que me aventaba y daba una montada en el aire y caía para donde yo sin saber nada. O sea, en el piso, Vila. Eso es un talento que yo tenía que desarrollar. Fue ahí cuando ese tío le dijo a mi papá, ¿sabes qué, Jorge? Mi papá se llama igual que yo. Yo me llamo a mi papá, perdón, Jorge. Me dice, hay que meter a Jorjito a gimnasia, es muy bueno, es muy habilidoso y trae talento. Fue ahí cuando me meté cursos de verano. Y como te comento, todo nace desde esta pasión por el deporte y los juegos. Los juegos, primeramente son juegos predeportivos. Los juegos predeportivos son los que nos llevan a buscar el deporte que más te gusta a ti. En este caso, antes se jugaba mucho un deporte que se llamaba put-base. No sé si recuerdo. Ah, claro. Que te arrastran una pelota, te la estaban arrastrando y tú la pegas con el pie. Es como béisbol, pero con pelota de fútbol. Entonces, jugamos a todo ese tipo de actividades. Son juegos predeportivos con actividades recreativas que conllevan a que tú desarrolles un poquito de talento. Y eso me acuerdo también de... Yo era muy rápido para correr. Posiblemente me hubiera metido el turismo, tal vez, pero me gustó más la gimnasia y ahí es donde estuve durante 11 años. Oye, pero aparte estuviste durante 11 años y fuiste de los buenos. Pues, a ver, platícanos. ¿Cómo fue esa etapa de competencias? Sí, inicié en el 90. Inicié en el 90. Cursos de verano, te digo, quedé seleccionado. A partir de ahí ya fue en el 90. A partir como en el... Ya al segundo año ya empecé a competir a nivel estatal. Posteriormente ya calificó mis primeros Juegos Nacionales que fueron en Nuevo León, Tamaulipas. Recuerda que ya ves que quedé en un sexto lugar. Muy bien, ¿no? Primera competencia. Y fue cuando empecé a enraizarme un poquito más los entrenamientos. Tuve distintos entrenadores. Que eso también es muy importante que en tu formación deportiva, para que tengas un desarrollo óptimo como atleta. Tuve varios entrenadores. Yo inicié en el DIP, en el DIP Sinaloa, de la gimnasia artística del DIP. Posteriormente me cambié a la UAS. Tuve, 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 tuve nombrar unos entrenadores a grandes rasgos de los que yo tuve. Mi primer entrenador fue Rolando. Rolando, este... Fue en etapa de iniciación al deporte en la gimnasia. Rolando, Carlos Barajas, Ignacio, que le decían Nacho. Nacho es preparador físico, fue preparador físico de fútbol, de los deportes de fútbol americano en la UAS. Ay, claro, claro que sí. Un saludo también a Nacho. Claro que lo conozco. Un saludo a todos ellos. A Carlos Barajas. Salvador Verdugo también. Fue director de, en aquel entonces, del gimnasio del DIP Sinaloa, de gimnasia artística. Y posteriormente nos cambiamos con Javier Sassueta Arechiga. Entonces, ahí fue cuando culminamos toda nuestra trayectoria. Y duramos, durante ese lapso estuvimos entrenando durante 11 años, este, compitiendo en diversas competencias a nivel nacional. Oye, pero aparte, está bien interesante nuestra historia porque ya estabas un... O sea, en la gimnasia, todo súper bien. Tienes todas las habilidades. Y entras al físico-culturismo. A ver, ¿cómo fue ese brinquito o cómo? Sí, o sea, normalmente cuando uno es deportista, obviamente viene la parte de tratar de cambiar. Yo siempre he sido muy delgado. Tratas de cambiar tu estética o tu forma. En alto rendimiento se le llama forma física y forma deportiva, que es cuando tú tienes tu óptima, vaya, tu óptimo nivel de condición física o de preparación física para un evento. Ya hablando de competencias de alto rendimiento, de alto nivel. En la parte de salud, se le puede llamar por salud, cuando una persona va a un gimnasio convencional y entrena para cambiar su forma física o su estética o tratar de verse mejor, su apariencia. Es cuando ya viene ahí. Me retiré de la gimnasia en el 2002. Empecé, yo recuerdo a ir a un gimnasio al New Life, recuerdo que estaba por el Malecón, viejo. Ahí empecé a entrenar un poquito. Y empecé a entrenar poco a poco. Me acuerdo, recuerdo que el entrenador me dijo, vas a comer el típico que te han de comer, no, pollo, arroz, huevo, papas cocidas. Y ahí estábamos tratando de hacer luchita para tratar de mejorar nuestra apariencia. Y sí, fue ahí cuando me empezó a gustar un poquito más lo que es el deporte, porque es un deporte el entrenamiento de fisiculturismo, el levantar peces, como comúnmente le llaman la gente, la sociedad, que tiene muchísimos beneficios. Inclusive el trabajar con pesas ayuda mucho a nuestro rendimiento. En la parte de fuerza, flexibilidad, lo que había aportiva, entre muchas cosas, te da mucha prevención de lesiones. Pero más que nada, el fisiculturismo es un entrenamiento que te ayuda mucho a mejorar tu apariencia física porque es un entrenamiento aislado. Es decir, simplemente se va directamente a los músculos que tú realmente deseas priorizar o deseas aislar el movimiento para trabajar dicho músculo. Y obviamente lo que se trata básicamente es de machacar el músculo, destruir la fibra muscular para después compensarlo con el descanso y una alimentación adecuada acorde a tu biotipo corporal. Y es cuando vas viendo cambios físicos reales y radicales, que es cuando ya empiezo yo a ver un poquito más de cambios. Me invitan a competir en el 2010. En el 2010 fue mi primera competencia. Fue en el auditorio del PRI, recuerdo. Ahí estuvimos ahí compitiendo. Quedé en sexto lugar de 30 participantes en nivel nacional. Fue mi primera competencia como principiante. En el siguiente año descansé. No lo competí, descansé. Y solamente entrenando y haciendo dieta, aumentando un poquito más el nivel de dieta. La intención, o sea, es decir, la intención de la dieta es aumentar un poquito el peso. Realmente aumentamos como un kilo. Es muy difícil aumentar el peso, pero realmente que sea un kilo tuyo, corporal, magro. Un año competí, un año descansaba, pero entrenando y comiendo. El próximo año, en el 2012, volví a competir. Ya subí de categoría como principiante. Pasamos a novatos. Quedé en primer lugar. Un saludo a mi entrenador, Abraham. Abraham Jaime Velázquez, uno de los mejores entrenadores de aquí de Culiacán. En la parte del fisiculturismo. Está peleando ya por, va por su carrera profesional. Ay, qué padre. Entonces, vamos muy bien. Nos juntamos con los mejores. Si quieres mejorar en algo, tienes que juntarte con los mejores. Para que sea, eso no hay vuelta de hoja. Todo el mundo lo sabe. Y toda la gente que desea algo, tiene que luchar por un sueño y juntarte con los mejores. Entonces, retomando otra vez en mi trayectoria, como te comento, en el 2012, volví a competir. En primer lugar, novato. Descansé un año, volví a entrar y a comer. O sea, solamente tuve esas tres competencias. En el 2016, vuelvo a competir, subiendo de categoría a un nivel clasificado. Es decir, competía contra chavos más grandes que yo, con más peso. Quedó en primer lugar también. El evento se llama Mr. Culiacán. En el 2014, cuando estuve en Sinaloa. Y tuvimos esa rachita, gracias a Dios. Y ya tengo, pues obviamente, ya puedo decir que tuve esa experiencia o esa carcomita de sexto lugar, primero y primero. Pero ya sé lo que se siente una preparación de esa magnitud en ese deporte. Y no está más que los chavos los invitan. Hay que invitarlos a que hagan ejercicio. Las pesas te da un índice de longevidad deportiva y de salud también, mejorando tu apariencia física. Más que nada, mejorando tu apariencia física, pero más que nada te ayuda mucho la parte fisiológica a tus huesos. Te da más densidad ósea, más flexibilidad. Porque además, eso es súper importante, porque como dices tú ahorita, bueno, ahorita como chavo, estás en el proceso del crecimiento que hay que trabajarlo. Pero además, cuando uno es mayor, son los beneficios que sigues teniendo, porque estos deportes hay que ser constante. Y por supuesto que todos los que nos están viendo ya vieron la profundidad técnica que tiene Jorge, obviamente, porque ahora eres un entrenador de alto rendimiento, pero además entrenas a muchísimas personas que han sido de veras campeones, que es bruto. A ver, eso está padrísimo, pero antes, ya para cerrar un poquito con tu biografía, es cómo decides ya decir, ok, ya, ya voy a dejar de competir, ya voy a hacer esto y me voy a enfocar al entrenamiento. ¿En qué momento dices, bueno, porque bueno, estabas en tus competencias, estás como físico-culturista, ¿en qué momento empiezas a ser un entrenador, un coach de todo lo que has hecho, que has hecho muchas cosas? Sí, mira, pues después de esa parte, yo siempre soñé con ser, pues, tuve diversos cursos, como primeramente mi formación profesional, me recibí en 2004 de licenciado en educación física. A partir de 2006, yo empecé a trabajar en una franquicia que se llama Power Plate. Power Plate en español significa Plataforma de Poder, donde ahí fue, básicamente fue mi repunte o mi pico, mi puente para aprender y profundizar y que me entrara más aún la pasión por el entrenamiento personalizado, semi-personalizado, grupal. Tuve distintos tipos de, vaya, de cursos, talleres, seminarios, donde fue aprendiendo poco a poco. En ese gimnasio Power Plate es una plataforma de poder, el cual conlleva a trabajar durante media hora a cada persona. Es una, es una atención totalmente personalizada. Nos capacitaban cada seis meses en la Ciudad de México. ¡Balísimo! Ahí tuve, en un año tuve dos capacitaciones, la básica y la avanzada. Fue bien rápido, porque nos hicieron un examen para, para entrar. Un día me llamaron, entonces, Jorge, sí, ven, te estamos invitando para que fueras parte del equipo de entrenadores de Power Plate. Y ahí empecé mi trayectoria como entrenador personal. ¡Buenísimo! Te comento, las sesiones duraban media hora. Lo bueno de todo esto, el aprendizaje que tuvimos ahí, los distintos entrenadores que estábamos en el equipo, era de que básicamente era muy fisiológico el aprendizaje, ¿no? Tenemos un libro grande, muy, muy, muy grande, sí, grande, que tenemos, el coach, nos decía, tiene que aprenderse este libro, este libro, este libro, es la Biblia del ejercicio, tienen que leérselo todo, tienen que estudiar los conceptos, desde cómo fortalecer un dedo, cómo, cómo rehabilitarlo. No éramos fisioterapeutas, pero teníamos que hacer un poquito acorde. Claro. Estamos, estamos a la par de, en coordinación, trabajamos con distintos doctores de, 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 de la parte médica, porque de repente nos llegaban pacientes, ahora sí que pacientes, con cirugías, que tienen que realizar, es cuando ahí empezamos a formar nuestro conocimiento, ¿no? Claro. En 2006 empezamos, en 2013 yo fue cuando ya me, me, me tuve que retirar de este, de este gimnasio de Power Plate, debido a que tratamos de, me invitó, me invitaron dos compañeros, dos amigos, a formar parte de la sociedad, para el gimnasio de CrossFit, que se llamaba Cross Prime, les mando un saludo a Humberto Pérez y Salvador Valle. También, nos hicieron sufrir, sí. Ellos fueron ahí, los pioneros, fuimos, éramos los pioneros. Nunca lo vamos a olvidar, los que estuvimos ahí. Éramos los pioneros del, del, del entrenamiento de CrossFit, ¿no? Entonces, y como teníamos una trayectoria del, del, del alto rendimiento, que fuimos gimnasia, ellos también fueron gimnastas, pues conocíamos del tema, conocíamos realmente que es una, que es un buen calentamiento, el calentamiento adecuado, que se, tiene que ser para prevenir lesiones, para fortalecer tendones y ligamentos, las metodologías de algunos deportes, como la alterofilia, el CrossFit es una mezcla entre la alterofilia, que es levantar pesas, el correr, que es atletismo, la natación también. Y entonces, y la gimnasia, por supuesto, que son habilidades gimnásticas como el parado de manos y esas cosas, pues nosotros no sabíamos de pie acá, ¿no? De pie a esa mano. Fue cuando empezaron a llegar muchas, muchas, muchas personas a conocernos. Recuerdo que llegaba. Fue un gran éxito. Sí, sí, fue un gran éxito, la verdad, que aprendimos mucho también ahí. Y fue en los 2013 al 2016, 2017, fue cuando yo seguía preparándome con los diversos cursos, talleres. Quería expandir un poquito más de conocimiento porque mi sueño era ser preparador físico. Entonces, en una ocasión, yo estaba viendo la televisión, yo trabajaba, yo trabajaba en Cross Prime y trabajaba con Xochitl Rodríguez, una doctora de pilates. Saluda. Xochitl Rodríguez, una de las mejores maestras de pilates. La mejor, sí. Sin duda. Entonces, ella me habló. Y ahí fue donde más nos acercamos. Sí, ella me invitó a dar un curso de habilidades gimnásticas en el aparato de anillos, que es para trabajar elementos gimnásticos del CrossFit, aplicados al, desde la gimnasia, aplicados al CrossFit, no, en este caso, funcional, entrenamiento funcional. Claro. Entonces, dimos el curso, le gustó mucho cómo lo di y me invitó a trabajar un tiempo con ella y estuvimos ahí como un año más o menos. Entonces, con mucho gusto dimos ahí el aprendizaje y el conocimiento para ella. Cómo no, eh. Calentos así, agotados, pero bien contentos. Oye, ¿y luego de ahí? Y de ahí, y de ahí, y de ahí de con Xochitl, este, yo estaba, estábamos, estábamos cubriendo algunas áreas de, 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 entre, entre, entre Cross Prime, que es el CrossFit, con Xochitl, ahí estábamos entre la mañana, en la tarde, siempre andamos activos. Cuando tú te dedicas a esta área, el deporte y quieres, quieres sacarle jugo, por así decirlo, tienes que estarte moviendo. Todo el tiempo. Se dice que, pues, se dice que la gente, la gente que tiene éxito hace aquí de que esté en movimiento. Tienes que estar siempre, eh, aquí, acá, allá, allá donde te contrato, te voy a agendar para tal hora, eh, te agendo para la próxima semana. Eso es bien importante que, eh, siempre haya proyectos. Que la gente te va conociendo y siempre estar con proyectos nuevos, renovando y ampliando tu conocimiento. Y sobre todo, una cosa muy importante es no experimentar con clientes, ¿no? No experimentar de, voy a aplicarle esto porque es como un atleta, ¿no? No. Siempre hay que catalogar siempre lo que es el entrenamiento con personas sedentarias, activas o realmente pasivas o que hacen deporte eventualmente. Es muy distinto el trabajar con una persona sedentaria como un atleta de alto nivel. Totalmente. Eh, volviendo atrás, eso solamente es una mención que es bien importante mencionarlo porque, eh, por situación en algunos coaches y sectores, eh, es bien importante que ellos sepan y conozcan del tema y cómo vamos a trabajar con cada una de las personas. Entonces, cada persona es una persona diferente, cada que ves es muy diferente, entonces tienes que ser muy consciente de lo que vas a aplicar porque, eh, si podemos… Responsable. Responsable para, para hacer un cambio, un cambio, eh, y que haya una evolución significativa en ellos, ¿no? Y dejar huella que es lo más importante. Claro. Entonces, eh, un lema que yo tengo, que es la, la parte de la enseñanza, la enseñanza es tratar de, es tratar de transmitir a las personas ideas, conocimientos, experiencias, eh, actitudes, a una persona que no las tiene o que no las conoce o que no tiene ese hábito de hacerlas. Es bien importante, eh, eh, tratar de transmitir lo que es la enseñanza, ¿no? Eh, en lo que respecta a la palabra maestro, yo no me considero una persona, eh, amplio en conocimiento, pero tratamos de dar lo mejor de nosotros. Sí que lo es, sí estamos preparados, ¿cómo no? Sí, eh, cuando pasamos ya de con Xochitl, eh, estaba, te comento, estaba viendo yo la televisión en mi casa, que es tu casa, estábamos ahí, eh, viendo la tele, y tuve, eh, vi en el Canal 3 a un, a un, a un amigo, a un amigo que, que fue karateka campeón del mundo, eh, Adrián Martínez, él, 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 él era director de aquí, lo vi, lo estaban entrevistando para, para que sea el director del ISDE, y le mandé mensaje, le dije, Adrián, me gustaría trabajar ahí, tráeme el currículum de mañana, me dijo, y así fue, rápido, 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 a las, eso fue un viernes, el lunes, yo traje, traje mi, traje mi currículum, y fue cuando él me contrató, como, fue en 2017, como preparador físico, ya de alto rendimiento, entonces me dijo, eh, le dije, Adrián, pero es que yo no sé nada de preparación física con los atletas, yo no sé, es muy diferente a la cara, como comento, todo lo que yo he hecho, pues es muy diferente a acá, no, me dijo, estás, sabes mucho, solamente tienes las ideas revueltas, léete este libro, me dijo, me regalé un libro que era de fisiología y metodología de entrenamiento, eh, fue mi primer libro de preparación física que tuve, eh, después tuve otros más, no, pero, es, primeramente era la parte fisiológica, de cómo funciona el cuerpo, no, de, eh, con un atleta y con una persona normal, ahí, tú tienes que darte cuenta cómo vas a trabajar con cada uno de ellos, como te comentaba, lo leí, estuvimos estudiando un poco, eh, entré aquí al instituto, y empezamos a trabajar con los atletas, eh, fue ahí cuando, eh, me empecé a apasionar un poquito más lo que es la preparación física, empezamos a estudiar un poco más, cada vez más, con diversos, eh, eh, temas de preparación física, y fuimos un poquito ahí, expandiendo nuestro conocimiento. No, hombre, y para que vean qué importante es, siempre lo platicamos en este punto, y es como, eh, eh, hay que comernos la vida, o sea, comernos la vida, porque la vida pasa en un santiamero. Si tienes la opción de estar trabajando, y así como dices tú, pudiste haber llegado con la actitud de, ah, claro, yo sí puedo, o así, y yo sé, pero cuando tú enseñas esta parte de, cada día tengo que aprender algo nuevo, wow, este señor es súper experto en la materia, es muy sencillo, pero de verdad, hay que estar preparados, o sea, esto no es de, pues, fíjate que nací con un poquito de músculo, y mi cuerpito ahí se da para, no, es un trabajo constante, y tú, como entrenador, además, pues, das el ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ir a hablar de esa parte personal tuya, como entrenador de alto rendimiento, presúmenos a quién ha pasado por tus torturas, no es cierto, no es cierto, por tu gran trabajo. Aquí tenemos diversos atletas convencionales y para atletas, ¿no? Para atletas y para olímpicos. Hay, excelente trabajo ahí, ¿eh? Hay olímpicos convencionales y para atletas que son, se le llama para atletas porque tienen alguna discapacidad, y nos han representado en México en distintas ocasiones, uno de ellos es Benjamín González, soy súper preparado físico desde el 2017, le mando un saludo, es muy sencillo, muy atento, muy disciplinado en su trabajo, gran trayectoria, él, él, ya, estamos en espera de que nos den la formación para que él compite en sus cuartos juegos olímpicos, en este caso para olímpicos, ¿no? Claro. Ya nos dan, nos dan, próximamente nos darán resultados, la noticia, la información, y esperemos que sí. Y viene Juan Diego López, Juan Diego López es un taekwondoín, también para atletas, con una gran trayectoria, fue el actual campeón de Juegos Paralímpicos, en Juegos Olímpicos pasados, este año que viene también posiblemente, estamos seguros de que va a repuntar y va a ser subcampeón, él viene para acá también, de vez en cuando, viene a sus descanso activos, viene para acá, hace la física con nosotros, uno de mis colegas lo entrena, Ernesto Peralta, que sí lo tenemos aquí atrás, está trabajando, entonces tenemos, tenemos grandes atletas, ¿no? Que están en formación de desarrollo, hay alto rendimiento, y del alto rendimiento pasan, ya posiblemente a mejorar su trayectoria deportiva, ya profesional, ¿no? Claro. Tienen algunas personas de tomateros, en este caso hemos tenido oportunidad de estar con BNSS, diversas personas y muchos personajes muy importantes en el mundo del deporte, que la verdad que aquí en San López estamos muy orgullosos de tener gran talento. Muy orgullosos, la verdad es que hay un amplio, amplio grupo de personas talentosas, atletas, este, que dan el máximo por el máximo. Y justo, ¿no? Ahorita que estábamos viendo esta parte de que hay que rendir, hay que echarle todos los hilos, una persona como tú que tiene que dar el ejemplo, que tanto sacrificas o eres de estos, este, maravillosos y bendecidos que, pues no tienen que hacer tanto, ¿verdad? Y no andan rompiéndose ahí con las dietas. ¿Cómo te va a ti en ese sentido, en ese aspecto? Pues mira, yo soy de las personas que siempre tenemos que forjar con el ejemplo y la apariencia cuenta mucho, ¿no? Tu imagen, como te comento, nos ayuda mucho el deporte, Sí, toda la persona que haya hecho algún deporte o haya tenido la oportunidad de hacer algún deporte de alto nivel, tenemos consecuencias positivas, ¿no? Una de ellas es, pues, la parte de la salud, la parte de la salud que nos da más longevía deportiva. Mi día empieza, me levanto a las 5, media de la mañana, me hago un licuado para unirme a trabajar a las 7 y entramos acá. Entonces, básicamente, siempre salir, mi ejemplo es, lo que quiero recomendar es que nunca salgan de casa sin asignar, ya sea una taza de café, con un pan, lo que tú quieras. Eso es importantísimo, por favor, repíteles, que es importante. Hay algunas veces que también tienes que hacer algún tipo de ayuno, ¿no? El ayuno intermitente es muy bueno. Lo recomiendo dos días a la semana, yo lo hago martes y jueves solamente, por salud, porque es como un receteo de tu cuerpo, tu organismo. Todos tus órdenes funcionan de manera diferente y de manera correcta cuando tú solamente te levantas y si cenas a las 9 de la noche, pues tratas de desayunar a las 11 de la mañana, a 12, a mediodía, pero solamente esos dos días lo hago yo. Y sí, te sientes como una energía, aunque no tengas nada en tu cuerpo de combustible por los alimentos, tu cuerpo te lo va a desayunar después en la cuestión de... Una pregunta aquí, en esta parte. Ok, yo, por ejemplo, ya, ¿no? O sea, tú en este caso a las 9 cenaste, pero vas a desayunar hasta las 11. 11. Te levantas a las 5 de la mañana. En ese periodo tú ya hiciste actividad física y hiciste algún... No. O te esperas hasta después de las 11. Sí. Porque también de repente llegas a los gimnasios y las 2 transparentes a punto de desmayarse y están con... Eso es. Normalmente una persona que no está acostumbrada a no ingerir alimentos, o sea, con esas horas del día, esas horas de retraso, si no tiene reserva de energía. Una persona ya con un poquito de entrenamiento, yo lo que hago es trato de... O sea, acá no tomo tampoco café. El café lo tomo hasta después del desayuno o el desayuno a las 11 de la mañana. Digo, solamente esos días. Dos días. Si acaso sí puedo tomar agua, agua está bien, pero durante ya el entrenamiento, esos días yo entreno como entre 10 y 11 a.m. Ajá. Y a veces hasta las 7 p.m. Pero esos dos días que hago ayuno, trato de no consumir alimentos hasta las 11. Y sí, entrenas y tienes mucha... Te da mucha hambre, te estimula mucho el apetito, ¿no? Y es cuando hay que comer. Ahora sí, obviamente sí, algo de proteína, grasa y algunos vegetales. Y ahí sí me echo mi café o mi juguito de naranja, una fruta, etc. Claro, completito ya. Ya los demás días, lunes, notas y viernes, me hago mi licuado proteico en la mañana, a las 5 de la mañana, a las 9 de la mañana, 6. A las 9 de la mañana empiezo ya, traigo mi lunch aquí, aquí el desayuno, en el gimnasio. Y ya tengo ya dos comidas, licuado y la comida sólida, ¿no? Y ahí voy, a partir de ese momento, cada tres horas trato de querer una comida. Esos dos días, esos tres días, lunes, notas y viernes, son cuatro comidas y mi licuado. Y con eso mantengo mi peso. No aumento de peso, solamente me mantengo mi peso. Siempre he sido delgado. Mi biotipo, soy una persona ectomorfa, se le llama ectomorfa. Hay mesomorfos, ectomorfos y endomorfos. Entonces, yo soy delgado atlético porque así es mi cuerpo, no es mi forma de mi biotipo corporal. Y es muy difícil. Tú eres ecto. Ectomorfo. Hay ectomorfo, mesomorfo. ¿Mesomorfo es que tenemos que estar a la mitad? Mesomorfo es difícilmente subes de peso, ¿no? Patrías mucho para subir de peso. Yo soy una mezcla entre mesomorfo y ectomorfo. Porque sí me malpaso. Me malpaso un día, ¿sabes qué? Pues no alcancé a comer, andaba trabajando, y tuve mucho trabajo. Y solamente mi licuado, desayuno y seno. Con eso ya me da el bajón de energía y siento hasta que bajo como medio kilo. Y no es la persona, o sea, las personas sombras, no me acaban de sentir, que son del mismo biotipo, bateamos mucho con esa parte del mantenimiento de nuestro peso, ¿no? Claro. Porque, como te digo, es muy importante esa parte fisiológica. cuando una persona conoce realmente qué debes de comer y qué no para que te mantengas o subas o rápido subas o rápido bajes, es cuando es bien importante, es bien importante conocer tu cuerpo. Eso es lo que te comento. En esas tres partes de las comidas, si me malpaso un día, bajo, siento que bajo y me siento bien débil. Entonces tenemos que, yo creo que todo mundo, Cuando no comes, pues andas de monomorfo de la cabeza, etcétera. Sí. Pero es parte del proceso de la vida cotidiana que a veces no podemos sobrellevar. Por supuesto. Y bueno, ¿y al fin de semana igualitas un premiecito? Sí, tratamos, los domingos trato de consumir, me gusta mucho lo que es la birria. Ay. La birria. Ya que hay una birria, ¡guau! Trato de no consumir tanta harina, tanta harina y tanto azúcar y consumir mucha proteína solamente para mantener nuestra masa muscular un poquito, es decir, no es por, en la parte mía no es por forma física, es más que nada por mi trabajo. Claro. Porque es porque tenemos que dar ejemplos de ejercicios con los atletas, trabajar con los atletas, poner ejemplos, somos siempre, soy su espejo, ellos me ven a mí, ellos me imitan. En la parte de algunos ejemplos de ejercicios de potencia o de fuerza, tenemos que, muchas veces tenemos que empezar con el ejemplo. Hacerlo, hacerlo en la parte ya meramente práctica. Claro. Muchas veces no basta con la parte con la voz de mando, tenemos que dar el ejemplo realizando la ejercicio como tal y tenemos que estar fuertes de algunos grupos musculares o unas zonas de nuestro cuerpo como por ejemplo la espalda baja, estar muy fuerte la espalda baja, el abdomen, para evitar lesiones, es muy importante siempre a todas las personas que nos ven, les recomiendo siempre estar bien fuertes de la parte de su transverso abdominal. transverso abdominal es todo lo que conlleva parte baja del abdomen, la parte alta, o unicos cerratos y espalda baja. Se llama transverso porque es lo que estamos, es como un círculo, como una dona que tenemos aquí alrededor que nos va, es nuestro pilar corporal, es nuestro eje central y es lo que nos va a ayudar a prevenir lesiones. Cuando andas, por ejemplo, yo que es trabajo de entrenador, de repente me estoy bañando y me ha dado, o que se me trajo y me levanten, ya me tronche en la espalda. Es porque, es porque muchas veces podemos hacer mucho ejercicio, pero realmente algunas posturas, el cuerpo no te va, no te va, el cuerpo no va a saber cuando realmente haces una postura de manera inconsciente y te tronche. Y es bien importante estar bien, bien fuertes desde la parte del eje central, para prevenir cualquier tipo de lesión posible. No, hombre, pues miren, qué mejor que venir con Jorge para que los asesore, para que esté aquí con ustedes. antes de irnos, ¿a qué hora ves a la familia? Por Dios, ¿qué dicen en tu casa? Y eres así de duro también en casa. No, no, la verdad que no. Una de mis hijas viene para acá, atletismo, con una compañera aquí de trabajo, en la parte de atletismo, viene aquí con ella, ya tiene un año viniendo, y está muy bien, muy contenta. ¿También le ven las habilidades? Es muy delgadita, es igual que yo, muy delgadita, pero la metí justamente por eso, la metí a la gimnasia primeramente para que ella, como yo fui gimnasta, pues que quisiera, que quería que ella te vea para la gimnasia, no le gustó, no le gustó, papá no me gustó la gimnasia, una vez se cayó de la vida de equilibrio, haciendo un, solamente pasando, y como estaba muy chiquito, tenía seis años, yo, el tío ya tiene doce años, entonces, la cambiamos a atletismo y esperemos que aquí esté haciendo un poquito más en lo que hace, pero te digo, mi vida empieza seis de la mañana, aquí entro a las siete, de siete a once, de siete a once, y hago entrenamientos en línea, entrenamientos en línea con personas que, que quieren hacer actividad física de manera eventual o de manera esporádica, entrenamos, también doy entrenamientos a atletas de otros estados que conllevan a su preparación física, que sigan, sigan mejorando su preparación, atletas de todo el estado, pues te comento, de fuera y de aquí, de Sinaloa, personas sedentarias, personas que solamente me gustan para mejorar su forma física, su salud, como te comento, damos entrenamiento en línea, en la pandemia trabajamos en línea vía Zoom, teníamos un grupito de cada tres horas, cada hora, perdón, seis, siete y ocho de la noche, cada hora hacíamos clases grupales, recuerdo, en pandemia, y muy contentos a partir de ahí, fue cuando a mí me gustó mucho, de hecho, gracias a la pandemia, fue cuando todo el mundo empezó a trabajar A hacer cosas en línea, claro, y la verdad es que fue un exitazo que hasta la fecha lo sigues haciendo. Y cambió mucho la forma de pensar de muchos coaches o muchas personas que iniciaron su negocio o iniciaron su forma de trabajo por medio del atrevimiento a distancia, que da grandes resultados si lo sabes guiar y lo sabes direccionar de la manera correcta, es decir, en mi caso, yo hago mi programa para una persona, programa presenciado, les mando su programa y les mando unos videos exclusivamente y específicamente lo que tienen que hacer y de esa manera vamos guiando y mejorando su trayectoria y su evolución. Oye, qué padre, Jorge, se nos está yendo el tiempo en nada, pero a ver, ¿cuáles son las redes sociales para poder seguirte y para la gente que esté interesada, te puede echar la llamadita, lo que sea, ya sea por Facebook, tenemos en Instagram estoy como J de Jorge, J de Jorge, G de García, es JG, JG guión bajo, fitness con doble S, aquí lo vamos a poner en el video para que aparezca. fitness y en bajo trainer. Ah, sí, en Instagram y en Facebook estoy como Jorge Alberto García Sánchez, actualmente hace poquito hice una página ya como especialmente para preparación física para trabajar aquí con los atletas, solamente especialmente con los atletas, Jorge García, preparador físico en Facebook. Ah, muy bien, para seguirte también por ahí. Ahí también, ajá. Que la gente que quiera ver tu trabajo, quiera ver dónde andas por ahí también. Jorge García, preparador físico y JG guión bajo, fitness guión bajo trainer en Instagram y también en Facebook para que nos apoyen, nos sigan y estamos a la orden. Y claro que sí te vamos a apoyar y te vamos a seguir. Claro que sí. Ha sido un gusto enorme porque además conocer esta parte de Jorge, el que nos entrena, el que nos dice, el que es muy interesante y te agradezco mucho que me hayas dado el tiempo y la oportunidad de estar aquí, y de que estés con el público de Impulso y Compasión. Muchísimas gracias, Jorge. A ti, Adrián, mucho gusto, un placer haber estado contigo, acompañando un poquito de mi trayectoria y cualquier cosa estamos a la orden. amigos, amigos, pues ya vieron, aquí cualquier duda se les puede resolver aquí mi estimado Jorge, de verdad un orgullo sinaloense y por eso es que hoy estamos aquí y cerramos con broche de oro este mes de junio y bueno, muchísimas gracias a Telia y a Jorge, mis productores y a ustedes por habernos acompañado y nos vemos aquí el próximo jueves. hasta pronto. Esto fue Impulso y Compasión con Adriana Luis nos escuchamos la próxima semana a partir de las 5 pm Tecper.